Shalom, hoy vamos a transmitir para responder algo que estoy recibiendo los últimos días, que están preocupados porque no se publican tantos vídeos, y quiero agradecer a todos por este vínculo tan estrecho, por este afecto que me demostráis, y quiero haceros saber también que estamos trabajando para mejorar el audio y que tengáis una mejor calidad de transmisión, en unos días espero que podamos nuevamente volver a transmitir, a publicar vídeos, estamos trabajando para superarnos, es mejor esperar unos días y espero en breve estar nuevamente con vosotros, me gustaría volver al ritmo que teníamos, que era un ritmo muy importante de respuestas, con mucha frecuencia, e incluso me gustaría superar ese ritmo, pero quiero mejorar porque hay mucha gente que me ha enviado cartas que no escuchan bien la transmisión, y bueno estamos tratando de mejorar eso, y en unos días espero tener buenas noticias y que podáis disfrutar también del vínculo que tenéis conmigo, que yo también lo disfruto, que es algo muy hermoso, y podamos transmitir con una mejor calidad de audio, y que todos podáis escucharlo y ver los vídeos en cualquier lugar donde vais, porque esto es, ahora hay equipos que lo veis en cualquier lugar y me gustaría que tengáis lo óptimo, lo mejor que puedo transmitir, no sólo lo que estudio sino también que exista una buena calidad en la audición y en todo lo que se pueda. Os deseo un muy buen día, estamos muy próximo de Shabbat, un Shabbat Shalom, y espero reencontrarnos en los próximos días, ahora hay muchos vídeos que todavía podéis ver, hay cientos de vídeos subidos, pero con esto que estamos trabajando espero en unos días poder volver a publicar vídeos continuamente y seguir recibiendo vuestras preguntas, las sigo recibiendo porque tengo unas listas, he hecho una impresión de las últimas preguntas y son decenas de hojas de planillas, de hojas impresas, con preguntas y quiero responderlas, vamos a trabajar en eso y también las preguntas que estoy recibiendo y las preguntas que tenéis que también podéis seguir enviando porque eso las sigo recibiendo, y nosotros la encontramos si Dios quiere muy pronto.